Los queremos mucho y estamos muy felices de poder venir y compartir con ustedes en este fin de semana. Obviamente, gracias a la invitación de sus diamantes. Siento uno mucha responsabilidad de venir y pararse aquí al frente y hablar con ustedes de nuestra trayectoria de 26 años. 26 años teníamos en esto, muchachos. A lo mejor hay gente aquí que no tiene ni esa edad. A ver, ¿quién tiene menos de 26? Levanten la manita. ¡Ay, no puede ser! Fíjense, usted me estaba ni naciendo, estábamos dando planes, Sergio y yo. No, eso está grave, pero bueno, de verdad que muy emocionados, entramos justamente a esa edad. O sea, que tenemos la mitad de nuestra vida metidos en esto. Entramos a la edad de 26 y 27 años al negocio. Fíjate nomás, ya tenemos una vida aquí. Así que bueno, para arrancarlos de Horací, con el amor de mi vida, Sergio Rivera. ¡Buenas, Colombia! ¡Qué onda! Oye, pues esta noche tenemos la tarea de contar nuestra historia. ¿Cómo les parece? ¿Quién ha oído nuestra historia? Levanten la mano. Uy, pues todos. Vamos a contar la de alguien más, entonces. Esto está interesante porque a mí que me gusta moverme tanto, esto es todo un... Hay que calcularle aquí al tema, sí. Bueno, pues nada que somos de los viejitos de este negocio. Somos tan viejitos del negocio que antes de que abriera Colombia ya éramos diamantes. Es la verdad. O sea que a todos los diamantes de Colombia los vimos desde que comenzaron, a todos. Todos son como nuestros sobrinos, todos son como nuestros alumnos. Y bueno, pues así ha pasado, así ha pasado el tiempo. Tenemos en este negocio 26 y de casados 40 años. 40 años juntos, 40 años juntos, 40 años juntos. Entonces, pues imagínate, estamos desde los 12 y 13 añitos juntos. Yo en la mañana les decía, un día Disney nos va a hacer una película a nosotros. En los 12 años, yo vi a esa mujer, yo la vi tan hermosa, y yo dije, no, esta es para mí. O sea, le pedí que fuera mi novia y ella me dijo, ¿y para qué? ¿Cómo le explicas? Y después finalmente le pedí que se casara conmigo. ¿Y cómo hace un señor feo para casarse con una muchacha bonita? Explíqueme a mí. ¿Sabes cómo eso se hace? Haciendo promesas. En la sala, por lo que veo, también hubo varias promesas. Me estoy dando cuenta ahora mismo. Y entonces, pues nada, que ya tenemos mucho tiempo juntos. Ya hoy día, cuando una pareja lleva más de 40 años juntos, pues ella me conoce más a mí de lo que yo me conozco a mí. Es increíble lo que pasa. Salimos de la casa, vamos manejando. Yo volteo a preguntarle algo y me dice, ni se te ocurra. Y todavía ni siquiera le digo de qué voy a hablar. Pasan unas cosas increíbles. Siempre hemos sido deportistas. Y bueno, cuando éramos jovencitos, pues hacíamos deporte de todo. A mí me gustó jugar las raquetas. Un deporte que se llama racquetball. Allá que se juega en Estados Unidos. Entonces, cuando yo jugaba en eso y pertenecía a equipos y eso, de jovencito, pues nos preguntábamos por la familia, ¿no? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu tía? ¿Tu papá? Hoy día, nos preguntamos por partes del cuerpo. ¿Cómo está tu hombro? ¿Cómo está tu rodilla? ¿Cómo está tu espalda? El tiempo ha pasado. Recientemente le decía al médico, ¿sabes qué, doctor? Esta rodilla derecha me está dando molestia. Y el médico me dijo, debe ser la edad. Le dije, no, no creo. Le dije, ¿cómo que no? ¿Por qué no? Le digo, porque la otra tiene la misma edad y no me duele. Algo tiene que pasar ahí en el tema ese. Entonces, pues ahora tú sabes que toda la gente que nos conoce del negocio de Amway, pues por tanto tiempo, se toman fotos con nosotros. Por favor, diamantes, una foto. Y nos la tomamos. Dice, es para mi abuelita, que está en el tiempo de ustedes. Porque lo que pasa es eso. Veo uno a Omar, nuevo Esmeralda. ¿Qué edad tienes, hijito? Veintidós. No han ni sufrido. Y aquí estamos nosotros, sin embargo, muchachos, con todo el cariño del mundo, viniendo a Colombia a contar otra vez la historia. Para todos ustedes, con mucho cariño. Y pues nada, diré lo que decimos cada vez que contamos la historia. Primero quiero agradecerle a mi cuñado Juan Esteban, porque si Él no nos ha invitado, nadie más nos ha invitado. Una sola vez. Me pongo a pensar, qué miedo que nunca nadie nos volvió a invitar. Digo porque a varios de ustedes los han invitado varias veces. Anotos una sola vez. Qué bueno que dijimos que sí. Y arriba de Juan Esteban, quiero agradecerle como veinticinco que entraron y se rajaron. Lo digo por si alguno de ustedes se piensa rajar. Antes de que se raje, dígale a otro. Algún día alguien le va a agradecer también en tarima, ¿no? Cuando el negocio llega donde está un diamante. Pero el negocio de Amway para Charo y para mí no es lo más importante. Lo digo con honestidad, ¿no? El negocio de Amway para Charo y para mí no es lo más importante. Es un juego. Es entretenido. Es simpático. Es divertido. Y nos ha permitido vivir de una forma increíble. Para nosotros lo más importante es pues nuestra familia. ¿Verdad? Es lo más importante. Y el negocio de Amway. El negocio de Amway es pues una aventura espectacular y la hemos pasado increíble. Y de eso les vamos a contar en los cuarenta minutos que quedan. Y comienza ahora sí, Charo, con la historia. Bueno, pues ya muchos se la saben, pero vamos a narrarla rápidamente. Ya les contó Sergio. Efectivamente somos una pareja que llevamos toda la vida juntos. Hicimos novios a los doce y trece años de edad. Nos casamos a los diecisiete y dieciocho. Y pues queríamos tener cuatro bebés. Era nuestro sueño. Nos tuvimos a las dos primeras. Y pues ya nos dimos cuenta que pues queda costoso tener hijos. Había que mantenerlos, sacarlos adelante. Pero gracias a este bendito negocio pude tener a mis otros dos hijos. Porque cuando entramos al negocio yo me embaracé del niño. Dije, si esto va a dar plata, pues que venga la familia, ¿no? Entonces me embaracé del varón. Y luego cuando calificamos diamante, dije, hice mi último pedido, ¿no? Entonces ya cerró la fábrica. Se convirtió en un parque de diversiones, aquello. Entonces, bueno, estamos muy emocionados. Porque realmente este negocio nos vino a completar esa familia, ¿no? Déjame decirte algo. Ahora, nos ves tú y muy bonitos aquí, pero así no era la cosa. Cuando nos casamos a esa edad, imagínate, él estaba estudiando la carrera de ingeniería química en la Universidad La Salle. Iba en el tercer semestre. Entonces se casó prácticamente, él estudiaba y trabajaba para mantener a su nueva familia. Y obviamente eso no nos daba tiempo para vernos. Él estaba trabajando en la lucha automotriz. Y pues yo, después de mi segundo embarazo, me quedé súper gordita. Yo pesaba como ochenta y tantos kilos. Y entonces, pues yo ahí bien feliz con las batas de maternidad, ¿no? Mi niña tenía como dos años y yo así, ay, pues acaba de dar a luz. O sea, mi mamá acaba de dar a luz, ya camina esa niña. Y tú toda gorda. Y yo, mamá, mi hijita, tu marido se casó con una muchacha de cincuenta y tantos kilos. No, como un marrano de ochenta y cinco. No, hombre, o sea, cómo no son las mamás de sutiles, ¿verdad? Entonces voy a ver a mi marido y le digo, mi amor, estoy gorda. ¿Qué nos dicen los esposos, señoras? No. No, mi amor, no. Digo, Sergio, dime la verdad. No, mi amor. Sergio, dime la verdad. Bueno, mi amor, un poquito. Y ahí me abrochó. Eso fue que me puse como loca a hacer ejercicio. De por sí siempre fui deportista, pero me metí a aprender eso de los aerobics. Bajé de peso y, bueno, me certifiqué como instructora de acondicionamiento físico. Trabajé para una escuela en México que se llaman Tecnológicos de Monterrey, en el campus Querétaro. Ahí estuve en el departamento de deportes mientras Sergio estaba estudiando. Yo nada más me divertía haciendo aerobics. Pero de pronto Sergio me dice, oye, mi amor, ¿tú qué tienes eso de los aerobics? ¿Por qué no te pones un gimnasio? Te va muy bien. Dando las clases, la gente usa tomar clases contigo. Y le dije, pues, pero un negocio yo propio. Sí, claro, porque de empleados, dije, ¿cuánto más podemos ganar? Dije, pues, no tienes razón. Entonces me monto al gimnasio con dinero prestado. Y nos empezó a ir muy bien. Muchas alumnas, empezamos a hacer un negocio más o menos próspero. Entonces mi marido se emocionó y dijo, ah, pues esto da plata, yo voy a dejar mi empleo y me voy a trabajar contigo a tu gimnasio. Y yo, bueno, de administrador. Entonces yo dije, déjale empleo y se viene al gimnasio con mí. Entonces yo era la que me daba todas las clases y estaba yo re flaja porque, pues, yo me quiero ahorrar a las maestras, ¿vea? Entonces yo me echaba a todas las clases. Y el Sergio, como tenía tiempo libre, pues entonces empezó a inventar un chorro de negocios. Y él dijo, no, pues aquí hay mucho tiempo libre, a ver qué vamos a hacer. Vendamos ropa deportiva, vendía ropa deportiva, compramos y vendamos carros. Se inventó un spray para el pelo, ingeniero químico, y le puso el nombre de su ranchería, Tepechingo Punk, le puso al spray, ¿no? Se caía el pelo, creo, con eso. Este, imanes para refrigerador. El carro que teníamos lo convirtió en camión de volteo, que porque el negocio era transportar material para construcción. Entonces de pronto mi carrito que tenía ahora se convirtió en un camión de volteo. Entonces con eso íbamos al mercado, llevar a las niñas a la escuela. O sea, no, era un drama. Ahora habíamos juntado una platita. Le dije, mi amor, cómprenme una casita, aunque sea mía, aunque sea chiquita, pero que sea mía, o sea, porque estábamos rentando todo el tiempo. Y me dijo, no, mi amor, espérate, descubrí un negocio espectacular. La casa de bolsa, si uno mete dinero, el banco te da tanto, pero aquí te dan tanto. O sea, el ser que siempre me mareaba, ¿no? Y yo, ok, ok, entonces, está bien, úsalo para eso. Mete toda la plata que nos daba para comprar un departamentito, y de pronto empezó de verdad a funcionar eso. Y empezó a darle más dinero a la casa de bolsa. Y yo, mi amor, ya podemos comprar la casa. No, pero te da que nos dé un poquito más. Y de pronto, ese año, hubo un crack en la casa de bolsa. Y perdimos todo. Y yo le decía, mi amor, ya más falta que pase un perro y nos orine, hijo. Porque todo nos va mal. O sea, ¿y ahora qué vamos a hacer, Sergio? Tranquila, mi vida, lo vamos a resolver. Vamos a salir de esta. Y bueno, ok, mi amor, siempre le creía. Hasta que llegó un momento en que nos hablaron de Tenancingo, de un banco, para decir que mi suegra debía una fortuna. Y Sergio, nada más, es él y su hermana y ya, y su mami. Entonces dijeron, bueno, encontramos al varón que es responsable de la deuda de la mamá. Así que, Sergio, imagínate que le hablan, nos encuentran donde vivíamos, y le dicen a Sergio que o pagan a alguien o van a guardar a mi suegra. Ya saben dónde. Y entonces Sergio dijo, no, 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 a mi mamá la dejan tranquila. Y me dice, Charo, tenemos que irnos a vivir a Tenancingo. Yo le dije, a Tenancingo, ¿para qué? Si estamos aquí en Querétaro, nos va bien todo. Me dijo, no, porque tengo que ayudar a mamá en el rancho. Le dije, ok, bueno, traspasamos el gimnasio que nos estaba yendo bien en él, y nos fuimos a ir a Tenancingo a casa de la suegra. Sin comentarios, solamente así digo, ¿no? Acostumbrada a vivir yo en mi propia casa, aunque sea chiquita, pero ahora llegar a casa de la suegra no es fácil. Así que nos encontramos a la edad de 26 años y 27, metidos en una deuda que ni yo sabía cuánto dinero era, porque Sergio no me quería decir. El mamá me dijo, mi amor, agarré una responsabilidad ahí, pero yo voy a salir adelante tranquila en mi vida, yo lo voy a resolver. Siempre me decía eso él, ¿no? Y yo, ok, mi amor, sí, tranquilo. ¿Qué pasó? No, pues que mi mamá debe una pucha de plata, pero yo la voy a ayudar. ¿Cuánto debe? Yo la voy a ayudar. Muy bien. Entonces le ocurre un sembradío espectacular, que no se daban, esas flores se vendían muy caras, y él dijo, mi amor, ese es el negocio, voy a sembrar estas flores, mira, la docena se vendía tanto. Si sembramos 10 hectáreas, saldrían tantas docenas, o sea que yo saco ahí para comprarte una casa, pagar las deudas, y la charo le crea todos los cuentos. Sí. Rentamos las tierras, hizo el sembradío, y después nos dimos cuenta por qué nadie sembraba esa flor. Porque cuando llega a un tamaño, se convierte en alimento de urracas. Así que un día llegamos al sembradío ya para cortar, para hacernos millonarios, y se veía negro el sembradío. ¿Por qué se ve negro? Porque las urracas estaban devastando el sembradío. Mira, ese día fue cuando Sergio y yo nos agarramos de las manos, oramos, empezamos a llorar, y dijimos, ¿qué vamos a hacer? O sea, ahora debemos la renta de las tierras, debemos todo lo que nos... para sembrar, más la deuda de la suegra. O sea, era un caos de verdad impresionante. Yo estaba ya harta de cómo vivíamos. Yo no sé si ustedes se han cansado alguna vez decir la ropa interior rota, ¿no? O sea, que el calzón aguante otro ratito, ¿no? ¡Ay, el resorte! O sea, no. Las sábanas rotas. Mis platos eran uno de rayas, uno de bolas. O sea, los cubiertos, uno de cada uno. O sea, yo le cortaba el pelo porque no teníamos ni para el peluquero. A veces me andaba yo así de que le razaba más. Y o sea, ¡ay, mi amor, perdón! El ingeniero llegaba a la planta así con el pelo todo mochado. Le decían, ¿qué te pasó? Estaba de malas la peluquera, ¿no? O sea, no. Muchachos, yo sé que hoy nos podemos reír de todo eso. Yo comía en las fondas, ¿entiendes fonda? Que son como unas comidas donde vas y por cualquier pesito te dan sopita, guisado y no sé cómo se llama, que es, existe en Colombia. Pero en México eso existe. Eso, el corrientazo, como se diga. Bueno. Porque no había dinero, muchachos. Porque estábamos tratando de sacar adelante nuestra familia y no podíamos. En ese momento, cuando más crítica estaba nuestra vida fue cuando recibo la llamada de mi hermano para invitarme a un negocio que me iba a ser millonario. Y yo, hermano, ¿qué te fumaste? O sea, millonarios, ¿haciendo qué? Tú vente a la casa de mamá y te vamos a explicar, pero nos vamos a ser millonarios porque tenían cinco de millonarios. Bueno, llegamos y me dijo, tráete mucha gente. Entonces yo me puse a hablar de todo mundo, llenamos la casa de mi madre y llegamos ahí como treinta y tantos primos y parientes y vecinos y a Juan Esteban. Cuéntanos un poquito, o sea, como de qué. No, espérense, fue también de Chilango. Chilango se le dice a la persona que es de la capital y entonces llega el Chilango, así todo. Era un niño fresa, o sea, ¿me entiendes fresa? O sea, un niño, o sea, ¿me entiendes? O sea, que era un niño de papi y que estudiaba admisión de empresas y que además era modelo de ropa interior en sus ratos extras. O sea, ¿cómo crees que estaba el muchacho? No, o sea, entonces llega el muchacho con así los jeans todo acá, ¿no? O sea, camisa acá, pelo en el pecho, cabello con vaselina y entra ahí a la casa de mi mamá y así contoneándose y todas mis primas, o sea, ¿de dónde sacaron este papo? O sea, y comiéndose al pobre muchacho, el muchacho llega, este, hola, buenas tardes, hoy sé que tenía 22 años, que el tercer plan quedaba en su vida. El primero se le dio a mi prima y mi prima cuando el chavo le dio el plan, mi prima lo vio y le dijo, lo que quieras, mi vida, ¿no? O sea, mi prima se firmó porque era bonito el niño y entonces mi prima le dio el plan a mi hermano, entonces el segundo plan quedaba el muchacho y el tercero era ese plan masivo, ¿cómo crees que estaba el niño? Mira, sudando, nervioso, porque además mis primas se lo estaban comiendo al niño. Cada vez que él se volteaba al pizarrón, mis primas, ¡uh! Y el niño, el cierre, o sea, no, 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 o sea, yo no sé ni cómo dio el plan porque en un momento se puso tan nervioso que se quedó en el pizarrón sudando y empezó a hacer bolas y platicaba y todos, la verdad, no estaban poniendo atención. Yo no sé cómo se quedó el plan, te los prometo por Dios. O sea, de pronto el muchacho dijo, este eres tú, que invitan a seis, que invitan a cuatro, que invitan a dos y si llegas a Diamante pagas tus deudas. Y el Sergio, en medio de ese show, que aparte mi prima hacía demostraciones de productos que no le salían, o sea, mi prima batió un trapo con huevo, le echó todo, barniz, tía, el producto es espectacular y con el trapo se sentaba ahí al frente, echó el EOC, tallaba, sacaba el trapo, lo volvía a meter, o sea, le echaba más el EOC, espuma en aquel, no, o sea, no, le decíamos, prima, no, tranquilo, se va a quitar, miren, dicen que si te lo tomas mata las lombrices, o sea, es buenísimo el producto, o sea, el antiplan, yo no sé qué vio Sergio, cada vez que hago memoria digo, Sergio, porque de los treinta y tantos el único loco que dijo yo le entro fue este, así que te lo dejo para que te diga. Oye, me encantan nuestras historias, bonita nuestra historia, ¿verdad? Bueno, yo no sé si alguno de ustedes conoce gente que debe dinero, no sé si lo conoce, lo han visto en las novelas, o lo han visto por ahí en la televisión, o tal vez lo peinas diario, ¿no? Pero mira, a la edad de 27 años yo me encontré con una deuda de más o menos 140 mil dólares, de hace 26 años. En un país en el que el salario mínimo era como 50 dólares al mes. Aquellos de ustedes economistas, saquen la cuenta, yo no pagaba esa deuda ni en cuatro reencarnaciones. O sea, que obviamente cuando debes tanto dinero, cuando debes tanto dinero, tú no puedes pensar, tú no puedes pensar, cualquier cosa hacia donde volteas es deudas. Tú no sabes a quién le vas a, quién va a llamar, depende de quién llame estoy. O sea, empiezan a llegar todos los avisos ahí, el correo, dice, primer aviso, pone recordatorio, como si se te hubiera olvidado, ¿no? Recordatorio. y luego pone, el papelito se empieza a poner de otro color, después se pone así como amarillito, segundo aviso y ya más fuerte, tercer aviso, ese ya es como a naranjita, hasta que llega uno rojo que dice último aviso. Yo dije, vaya, el último, ya, por favor, qué bueno. Una cosa increíble, o sea, yo no tenía de dónde pagar y cuando debes tanto dinero, todo es, ¿cómo estás, deudas? ¿Cómo te va a dar deudas? ¿De qué es deudas? Todo es deudas, todo es deudas. Y me meto a la junta esa, estamos viendo el plan, el show ese increíble, me cayó gordo el muchacho, todo estaba horrible, hasta que él dijo, el que llega a Diamante puede pagar sus deudas. Así lo dijo. Yo sentí que se oscureció el cuarto, una luz me iluminó. Está Sergio Rivera aquí en la sala. Pues, lógicamente, yo lo que hice fue me levanté de la silla y yo dije, yo quiero entrar. Hasta el día de hoy tengo el récord del más menso de este negocio. Porque tú no conoces a otro que antes de que se acabe el plan, antes de que digan la compañía, antes de que digan cuánto cuesta, nada, diga, yo quiero entrar. Charo me jala y me dice, ¿quieres entrar a qué? Le digo, mija, Diamante paga deudas. No sé qué es eso, pero paga deudas. Entonces yo me voy al frente del tipo. Ahí digo, yo quiero entrar, ¿cómo se entra? El hombre, yo creo que jamás le había pasado eso al muchacho este y dijo, bueno, pues tienes que comprar una caja. En aquel entonces para entrar uno compraba una caja blanca que tenía letras azules afuera que decía Amway. Esa era un kit. Y yo le dije, dame uno de esos para yo entrar. Y le dije, nomás asegúrate que sea de Diamante. Porque Diamante paga deudas. Yo firmo y entonces mi esposa me está viendo así como, ¿este quién es? ¿Qué le pasa? Nos salimos de la casa, vamos manejando y cuando yo voy conduciendo la camionetita esa del modelo 80 con asientos de plástico con un resorte que le salía en la nalga derecha. Ese ahí, cuando voy conduciendo en ese como que me veo como que visto de arriba, ¿no? O sea, como que me veo de arriba. Yo quiero entrar. Digo, pero baboso. ¿Cómo que quiero entrar? Acabas de hacer el ridículo delante del pueblo entero. Y me entró aquella cosa de ¿en qué me metí? Me transaron. Así que me fui allá a la habitación, llegamos a la casa. Charo dice, yo me voy a dormir, yo voy a estudiar. Los ingenieros, muchachos, no le creemos a la gente, pero le creemos a los números. Entonces, yo saqué una hoja en blanco, empecé a sacar todas las tripas que venían adentro de la caja esa y había un folder azul, azul rey, y dentro del folder venían unas hojas que explicaban el plan con unos círculos. Y así que después de ahí me empiezo a dar el plan yo mismo con una calculadora y dibujo un círculo así en el centro y la hoja explicaba, si tú mueves tanto, te va a tocar tanto. Y yo la calculadora haciéndole y rezando, por favor, señor, que si salga la cuenta, que salga la cuenta. Y salía la cuenta y dije, es verdad. Y luego decía, y si tú invitas a otros, te vas a ganar tanto. Y decía con la calculadora, que me salga, que me salga. Y me salía, dije, es verdad. Termino de darme el plan y yo me pongo a gritar, es verdad, diamante, no más necesito seis, con seis soy diamante. Y entonces ahora me pongo a pensar, ¿quién estaba en la junta esa? Me van a ganar la gente. Y no solo eso, ahora me pongo a pensar, ¿a quién metemos primero? Porque yo tengo treinta y tantos primos hermanos, mis compañeros de la universidad. La mitad del pueblo es familia de Charo. Charo tiene un gimnasio, en el gimnasio está lleno de alumnas. ¿A quién ponemos primero? Entonces ahora me quiero dormir y no me puedo dormir. Vuelta para acá, vuelta para acá, ¿cuáles van a ser mis líderes? Vuelta para acá. Y yo pensando, ¿cuál será el problema de esto? Si esto en seis meses llega uno diamante, eso es rapidísimo. Tres y media de la mañana, Charo me da un codazo y dice ya, duérmete por favor. Al día siguiente en la mañana, siempre ha sido muy madrugadora, se levanta y dice, estuve pensando y nos salimos de eso. Así. Y yo le digo, no, 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 nada de que estuvimos pensando. Tú estabas durmiendo, el que estaba pensando era yo. Y ella dijo, bueno, está bien, está bien, si quieres tú seguirle. Mira esto, no me duró ni unas horas nada más. Si tú quieres seguirle, pero no me toques a mi gente, uy, se me cayó la lista ahí. Entonces voy con los cuñados y le digo, cuñados, pues hay que meterle mano a esto, pero ¿cómo se hace el negocio este? ¿De qué se trata? Los cuñados ya me han visto el plan otra vez, esta era mi primera vez, y le digo, yo creo que el negocio este es vender cajas. pues yo compré una caja. Supongo que esto es venta de cajas. Entonces dijimos, ¿dónde se surte uno cajas para vender? Y dijeron, pues hay un almacén en Ciudad de México. Yo dije, hasta allá. Fueron casi tres horas. Dije, pues vamos a la Ciudad de México a surtirnos de mercancía para vender cajas. Y vamos a la Ciudad de México en la camionetita de esa Mazda y llegamos ahí y compramos 80 kits. ¡80! Para que alcanzaran para la semana. ¿Cómo se llama eso? Bendita Inocencia. Así se llama eso. Entonces llegamos ahí, pusimos las cajas ahí en la sala, la pobre suegra viendo que se llenaba de cajas ahí en su sala, y dije, bueno, pues ahora hay que, ¿cómo sale? La mercancía. Pues yo me acuerdo que el chinango vino y dijo una plática y después de la plática yo compré. Entonces me imagino que hay que dar la plática. Le digo a mis cuñados, ¿ustedes saben qué se dice en la plática? Dicen, no tenemos ni idea. Pues yo menos, demos la plática. Y yo dije, yo hablo. Pero, ¿qué digo? O sea, ¿qué se dice? Empezamos a poner las notas y como no había cartulina, como no había pizarra, las pusimos en una cartulina blanca y pusimos, Elvis Presley es diamante. El hombre ya estaba más muerto que nada, por supuesto, pero yo me imagino que en la plática este muchacho dijo, José lo dijo y lo hicimos diamante ahí mismo. Oye, volvimos a llenar la casa de gente y yo siempre me he preguntado, ¿por qué será que cuando no sabes llenas la casa y cuando ya sabes no invitas a nadie? ¿Qué cosa tan increíble lo que es la creencia, lo que es la inocencia, lo que es el sueño aquel? Llenamos la casa otra vez. La gente fue llegando y entonces yo me instalé perfecto y dije, esta noche vamos a hablar de una tremenda oportunidad de negocio. Y explicaba el plan y mis cuñados pasaban así con la cartulina ahí. Eso es bellísimo. En mi memoria está el plan más bello del mundo. Yo termino de dar el plan y digo, todos los que quieran entrar hagan una fila porque nada más tenemos 80 cajas. La gente hacía lo mismo que ustedes, nada más se reía y ya. Y se empezaban a ir. Y yo decía, no te vayas, no te vayas, no has comprado tu caja. Solo que lo quieras ver otra vez. Dijo, no, no lo quiero ver otra vez. Y se empezaron a ir. Y yo no sé si ustedes han oído la frase que dice, pueblo chico. Oh, también la conocen. Ok. O sea que esos que estaban ahí se empezaron a pasar la voz. Empezaron a hablarse unos a los otros. Ya te habló Sergio, no. Cuidado. Se metió en una cosa rarísima. Le están quitando el dinero a la gente. Le están vendiendo cajas. Ese producto, ese negocio es satánico. Pues decían que era satánico porque el champú se llamaba satinic. Los próximos días era increíble porque yo salía y la gente me decía, ahí viene y se iban para allá. y tú te ríes pero espérate que empieces tú el negocio y ya verás cómo te va a ir a ti también. Y a ti también te va a ir igual. Que me está acabando el tiempo y todavía no paso del primer plan. Los días pasaron y no salían los dichosos kits. Ya no hallaba yo cómo hacerlo. Entonces me ocurrió fiarlos. Y de esa forma sí salieron todos. Hasta el mes pasado no me los habían pagado. Ya empiezo a sospechar que no voy a ver ese dinero nunca. Nadie entraba. Nadie entraba. Yo daba mi plan y nadie entraba. ¿Algún día te ha pasado que nadie entra? Voy a un seminario. Dicen, lo que te necesita es ir a un seminario. ¿Dónde es el seminario? En Ciudad de México. Todo era hasta Ciudad de México. Todo era ahí. Ahí llegamos al seminario y me gustó el seminario. Me gustó porque vi un montón de gente pues se veían normales así como ustedes. Locos, pero más o menos al principio se veían así medio normales. Y entonces salen unos oradores al escenario que eran cubanos. Y en Tenancingo no hay muchos cubanos. Entonces yo nunca había oído eso. Y cuando ellos salen, se llegan al escenario y lo primero que él dice es azúcar. Y yo me quedé pensando, ¿azúcar qué? Porque en México siquiera hubiera dicho piloncillo o alguna cosa así más. No entendí. pero entonces nos gustó. Nos gustó que era una pareja común y silvestre que estaba tratando de comunicar un mensaje como podía. Y algo tiene este evento como que te empieza a mover. O sea, tú vienes tieso, tieso, no me va a convencer, no me va a convencer. Y de pronto empiezas como a aflojar el cuerpo. Tranquilo, tranquilo. La segunda parte yo estaba azúcar, azúcar. ¿Quién sabe qué sea? Azúcar. Azúcar. Salimos del seminario emocionado, seguimos dando planes, lo más que llegamos es al 9%. Charo estaba medio negativa porque decía que no sé qué. Y dijeron, hay una junta en Ciudad de México para todos los que tengan más de 15 en su grupo. Yo tenía 80, ¿te acuerdas? Así que yo calificaba para estar en la reunión. Y cuando llego a Ciudad de México, solito, pues ahí, había un grupo de gente y estaban promoviendo una convención. No, que la convención va a ser increíble porque toda la gente que va a la convención se le quita el miedo. Yo decía, ay, se me quita el miedo, por favor. Toda la gente que va a la convención sale inspirada. Yo decía, yo quiero estar inspirado. Toda la gente que sale a la convención va y avanza de nivel. Yo decía, yo quiero. Y todos dicen, ¿quién se apunta para la convención? ¿Te acuerdas del mismo menso que se paró en la primera reunión? La misma cosa. Yo. Y a ver, venga para adelante, pues. Me entregan un papel para juntarme a la convención y estaba en inglés. Qué caro. ¿Qué es esto? Papel decía, Family Reunion, Reunión Familiar Atlanta, Georgia. Y yo dije, ¿qué es eso? Reunión Familiar. Yo no tengo familia en Atlanta, Georgia. Pues que para allá va porque usted ya dijo y no sé qué y firmele que dé un cheque y eso era un dineral. Y yo hago el cheque ahí, por supuesto que no tenía fondos, pero ahí lo del cheque. Y ahí vengo de regreso a Tenancingo para explicarle a Charo que no solamente no hemos ganado un peso en este negocio, no solamente no entra nadie en este negocio, sino que encima su marido se va que es que para Atlanta a una convención. Y bueno, pues me fui a Atlanta y cuando fui a Atlanta llegué y bola de gringos ahí. Unos cuantos mexicanitos allá afuera así todos asustados. Todos los gringos gritaban, Go Diamond Break 7, Fire Up. Pero cuando tú eres de Tenancingo nomás oyes guau, 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 guau. No entiendes nada. Espantado. Nada me gustaba de la convención. La gente gritaba de una forma que parecía que estaban en un culto. Horrible. Salía el diamante y todo el mundo, ¡ah! Decía, ¡qué cosa tan horrible! El diamante decía, en esta mano tengo un anillo que te puedes comprar un Mercedes Benz. Y la gente como loca ahí. Y empezó a presumir que tenía una casa nueva y que tenía una piscina de dimensiones olímpicas. Y le decía a la gente, ¿no te gustaría una piscina? Y todo el mundo, ¡ah! ¡ah! Y yo me puse a pensar en mi pueblo, ¡no hay agua! Donde yo salgo diciendo, ¡quiero una piscina! ¡Me linchan! Fue muy duro el choque cultural, fue muy duro para mí. Al final de la convención esa, ya para el cierre, sale el líder de la convención, el líder del grupo, y sale un caballero vestido en traje de Superman. ¿Qué clase de líder sale a hacer el cierre en traje de Superman? Tenía puesto un marcador en el pecho y decía, yo soy Markerman. ¿Qué cosa más ridícula es esa? ¡El líder! Y estoy allá atrás con otro criticando, ¿qué es eso? ¿Qué ridículo es ese líder? Y me dice, no, no, lo que pasa el caballero ese tiene como 200 diamantes en su grupo. Y yo dije, ¿y dónde están, dónde dan los trajecitos esos? Lo que sea. Regreso allá a México y Charo ya no me conocía. No me conocía. Entonces, cuando estábamos allá en la convención para terminar, dicen ahí, y en la próxima convención, la gente que traiga 50 a la convención puede tener, estar en la suite de los diamantes. Yo dije, qué bueno. Entonces, yo regreso a México y le digo a Charo, tenemos, está buenísima, nos vamos diamantes y no solo eso, tenemos cita con los diamantes. Me dijo, ¿de verdad? Le digo, sí, de verdad. Lo único que tenemos que hacer es llevar 50 a la próxima. Yo me imagino que eso lo dijeron como para los que yo eran platas o algo, pero cuando uno es inocente, pues yo pensé que era para todos. Y le dije, lo único que tenemos que hacer es llevar 50. Le dije, son muchos. Le dije, no, no son muchos. Mira, vamos a hacer una lista, 50, 49, 48, 47. Ya somos dos. Le dije, ya no más 48 y ya. Y entonces, pues nada, que fuimos a una agencia de viajes porque la convención era en Miami. Y llego con el agente de viajes y le digo, agente de viajes, yo quiero organizar un tour porque nos vamos a llevar 50 a Miami. Tal fecha. Y se puso feliz. Sí, señor, pásele por acá, pásele por acá, no sé qué, 50. Lo único que necesitamos, me dijo, es el dinero y los nombres. Yo le dije, mire, todavía no hay ni dinero ni nombres, pero los va a haber. ¿Cómo se llama eso otra vez? Bendita inocencia. Yo no tenía idea de lo que es capaz de hacer una mente enfocada, mi hermano. Ni idea tenía. En los próximos cuatro meses le dimos durísimo eso, promovimos como locos y pusimos 50 en la siguiente convención. Debo confesar que yo lo hice por tener la cita con el diamante, debo confesar eso. No tenía ni idea de qué iba a pasar después. Nadie me había dicho a mí lo que iba a pasar después. En esa siguiente convención había un reconocimiento de unos nuevos diamantes. Era la primera convención de Charo y es mucho poder cuando estás cuando estás en una convención en donde hay un reconocimiento de nuevos diamantes. Eso saca pero pólvora por todos lados, mi hermano. Esa gente trae el sueño aquí a flor de piel y comparte con toda la gente. Yo iba a los 50. Los nuevos diamantes se llamaban Luis y Cristina Costa. Nuevos diamantes. Entonces, tú imagínate, yo no sé si alguno de ustedes conoció a Luis en persona como lo conocimos nosotros. ese hombre lo que ustedes ven en video es nada. Ese hombre tenía una energía, una potencia que podía ir por acá y seguir caminando así por el aire. Increíble la pasión del hombre en el escenario. La gente de nuestro grupo salimos todos disparados. Dos meses después de esa convención estábamos en calificación de Esmeralda. A mí me gustaría decirles que nosotros hicimos algo. Ay, somos muy buenos. Ay, tal. Nosotros no hicimos más que llevar la gente. En otras palabras, las calificaciones de Esmeralda y Diamante no las haces tú, las hace el grupo. La gente dice, yo me voy a ir a algo. No te vas a ir nada. El grupo hace las calificaciones. La gente salió de ahí y es como habernos montado en un cohete, mi hermano. ¡Vum! Agarró una potencia increíble. Y justamente al segundo o tercer mes anunciaron Luis Costa viene a México por primera vez. Tú imagínate lo que fue eso para nosotros. el ídolo que pues por tanto tiempo habíamos escuchado. Fuimos los anfitriones, ya la historia es larga. Terminó el evento. El evento fue un seminario regional. Cuatro mil personas en un lugar. Tuvimos que devolver taquilla como mil quinientos que no pudieron entrar. Terminó el evento. Vamos a dejar a Luis al aeropuerto y según él va caminando allá se regresa y me dice Sergiño. Y me decía Sergiño y a Charo echadito mucha marcha y ya saben. Y dice Sergiño tan pronto terminen en la Esmeralda yo quiero saber porque los quiero invitar a unos seminarios a España. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú crees que esa calificación de Esmeralda se iba a caer? Uf. El poder que tiene cuando alguien que tú admiras tanto deposita una semilla de creencia en ti. Yo dije no le podemos fallar. Calificamos el Esmeralda vino la llamada. Sergiño te habla Luis me acabo de enterar felicitaciones a los Esmeraldas. Quiero que por favor cheques tu agenda. Cheques tu agenda. Que vengan a unos seminarios va a ser Madrid Santiago de Compostela y ahí tienes que un día a un año de haber entrado a este negocio un par de provincianos estamos cruzando el charco por primera vez en la vida para ir a dar unos seminarios allá. La bandera de México plantada en una esquina la bandera de España plantada en la otra. Nos llaman a Tarima ayúdenme a recibir nuevos Esmeraldas directamente desde México. Eso fue tan lindo porque no dijeron Terancingo dijeron desde México. y tú no tienes idea de lo que se siente ser portador de tu patria en otro país. Tú vas a sentir eso también. Un día dirán desde Colombia y tú vas a sentir ese orgullo tan grande de representar a tu país en otro lugar. Así será. Bueno, pues arrancamos continuamos cerramos el Esmeralda seguimos corriendo calificamos el diamante dos años y nueve meses veinti bueno veintinueve meses en total desde que firmamos hasta el diamante veintinueve meses porque tenemos una emergencia por pagar cuando finalmente llegamos a diamante empezó a entrar el dinero muchachos yo nunca había ganado tanto dinero en mi vida cuando llegamos ahí decía yo decía es verdad es verdad esto es verdad porque antes todo había sido por fe y de pronto empezamos a cobrar eso y empezamos a pagar y 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 tomamos más de cinco años muchachos al ingreso de diamante full y para los diamantes con siete mil personas en convenciones para poder pagar para que le calculen el tema hasta que un día sobró dinero dijimos que rara experiencia esto de que sobre que hará la gente cuando le sobra dinero empezamos el tema de gastar 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 y se siente resabroso no había Vladimir Pándula de inteligencia financiera ni nada verdad pero bueno así fue muchachos la historia así que finalmente nos decidimos ir a Estados Unidos en el año dos mil el negocio nuestro se había expandido para acá para Latinoamérica ya teníamos negocio en muchos países de Latinoamérica entre ellos Colombia muchos países fuimos a Estados Unidos en el dos mil con la idea de que los dos hijos chiquitos aprendieran inglés llegamos allá a Chicago en octubre del dos mil el año siguiente finales de 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 dos mil uno en septiembre de dos mil uno un ataque a las torres gemelas de Nueva York y el gobierno cierra la frontera para todos los que teníamos trámite de extranjería y de pronto nos quedamos encerraditos en Estados Unidos ya no podíamos salir oh my god y entonces nosotros empezamos a ver que no podíamos salir de Estados Unidos nuestra gente de México nos de pronto ya no vio a mamá y papá no había redes sociales no había Facebook no había grupos de Whatsapp no había ay que una no se quede nada nada Skype nada entonces de pronto ya no nos vieron y la gente empezó a hacer de aquella se rajaron por otro multinivel y se empezaron a salir todos en desbandada y de esas miles de personas que teníamos empezamos a jugar el numerito ese de los diez que me quedaban así más o menos y pero con miles y nosotros en Estados Unidos dependiendo del ingreso diamante para vivir allá y dijimos estos están poniéndose medio interesante y sabes una cosa no hay mejor universidad que la necesidad en cuanto la necesidad arranca mi hermano sueltan al perro otra vez y en los siguientes tres años en Estados Unidos volvimos a calificar el diamante ahora en Estados Unidos o sea que no hay mejor universidad que la necesidad cerramos el diamante en Estados Unidos por lo menos ya estaba otra vez el ingreso donde tenía que estar nuestro negocio de México se fue a platino no podíamos ir a los viajes de achievers con todos los muchachos de liderazgo porque estábamos encerraditos allá nos perdimos un montón Madrid y todo eso todo lo perdimos Cancún también bueno un día regresamos a México un día que fue apenas en el 2007 2007 regresamos a México y casi regresamos a México y casi besamos el piso así ay mi México qué onda acá y cuando regresamos dijimos pues a ver quién queda en el negocio y tocamos así salían como como tres de un árbol dos del otro o sea como que había pasado el tsunami por ahí y ese era un negocio platino y nosotros dijimos no importa porque ya somos diamantes en Estados Unidos y da igual todo iba bien hasta que empezamos a oír los audios de Lina y cuando empezamos a oír los audios de Lina escuchamos a los diamantes de ustedes y empezamos a oír en todos que mencionaban que habían aprendido gracias a unos maestros que se llamaban Sergio y Charo y tú no tienes una idea el peso que pusieron sobre nuestros hombros porque habíamos adquirido una nueva deuda pero esta deuda no era de dinero una deuda de honor y entonces le dije a Charo yo no puedo permitir que todos estos muchachos que son alumnos vayan al club de diamantes y no vean a Sergio y Charo ahí así que en los próximos tres años volvimos a hacer el diamante ahora México otra vez tercera vez que hacemos el diamante así fue pues me gustaría contarte otra historia pero esa es la historia hay cosas que hemos vivido que me gustaría no haberlas vivido pero me tocó vivir así como hay cosas en tu historia que te hubiera gustado no haberlas vivido pero te tocó no vivirlas cuando calificamos allá fue otra cosa empezamos a viajar hoy día el mundo es totalmente diferente el negocio está en tremenda explosión y Charo te va a contar tres o cuatro recompensas aquí está Charo yo nada más te digo algo y quién sabe ahorita que estoy escuchando Sergio y es verdad tú no sabes la vida qué retos te va a poner yo nada más quiero pedirte esto y que lo tengas en tu corazón y en tu mente y que ojalá que tenga oídos que escuchen no importa cómo esté tu situación actualmente en tu vida ni qué tan endeudado ni con ciertas relaciones personales ni qué broncas tengas ahorita en tu vida tienes que tener esa fortaleza interna que antes ahora se llaman inteligencia emocional en su tiempo se llamaba tener para calificarse para mantener la mente enfocada a pesar de lo que estás viviendo en tu vida y en eso yo admiro mucho a Sergio y te lo voy a decir porque el Sergio a pesar de que yo al principio ya les contó y no es que yo fuera negativa es que yo era la que me soplaba todos los cobradores y me soplaba los del banco y yo Sergio es que hablaron no tengo tiempo de pensar en eso yo voy a hacer el negocio entonces él era muy positivo cuando estaba trabajando como ingeniero él tenía un viper siempre cargando con él entonces él prácticamente dejó de trabajar pero lo conservaba porque ahí nos comunicábamos él y yo ¿dónde andas mi amor? ya vas a venir a comer o lo que fue donde estábamos juntos dando planes y de pronto le vibra aquella cosa ¿no? gente está viperiando me dice no sé deja ver se saca el viper así del pantalón y lo lee ¿no? y dice ¡ay! me escribió Dexter Jäger o sea Dexter Jäger para que no sepas como el diamante ninja perrón más así ¿no? o sea ¿no? y yo ¿Dexter te escribió? ¿sabe que existimos? ¿qué te puso? entonces yo agarro el viper y dice ahí Sergio creo en ti te veo en el club de diamantes Dexter Jäger no yo así como ¡guau! no puede ser Sergio o sea pero no somos ni piedra Pomex o sea ¿cómo es posible? y entonces lo estoy viendo y el que me dice no mi amor yo me lo mandé para motivarme ¿no? o sea mi marido toda la vida ha sido así o sea como que él se obliga a mantenerse positivo aunque esté una tormenta pasando por su vida y tú tienes que hacer lo mismo tienes que hacer lo mismo obligarte no importa que debas seis meses de renta que no puedas pagar las colegiaturas que 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 los dientes aguanten otro porque están cayendo los dientes porque no tienes para el dentista o sea muchachos cosas pasan en la vida yo te voy a decir algo con todo mi corazón este negocio te va a dar muchas recompensas económicas tan pronto te suba la autoestima y el nivel de merecimiento para decir yo me veo viviendo bien la bronca con el ser humano y la gente hispana es que la autoestima le falla y cuando tú le dices algo hermoso como este negocio que te puede hacer libre la gente es como ay pero yo yo así era mi autoestima era de paupérrima a mí cuando me veían a los ojos mucho de frente alguien me ponía roja y me agachaba porque era súper tímida hay donde me ves pero cuando yo empecé a escuchar los audios y a leer los libros dije ay si otro vive y yo también quiero si otro tiene una casa bonita yo también la quiero y la autoestima te empieza a subir y cuando tienes la autoestima en su lugar eres capaz de hacer cosas que sabes que eres capaz de hacer de verdad o sea lo que haya que hacer muchachos lo que haya que hacer obviamente sueños muchos cosas materiales ahora y Sergio se dedica compra casas bienes raíces la renta propiedades o sea Sergio le dio por eso yo a mí me dio por viajar yo le dije a mí viajame papacito o sea no ese es mi mundo no ese es mi mundo